Este 14 de febrero fueron muchos los establecimientos que ofrecieron sus productos. Para celebrar el día de San Valentín, las reposterías, floristerías, restaurantes, contaron con muchas ofertas para esta ocasión. Tenemos queque para la ocasión especial, porque es el día de hoy, pero como siempre, mantenemos todos los días para diferentes gustos, no solo para el amor, también para la amistad, para la abuelita, es una muestra de cariño más que todo, ¿verdad? Los pasteles se vendieron desde los 300 hasta los 800 córdobas la libra. Sin embargo, hay que reconocer que todos los días se ama, es decir, que todos los días se puede regalar. Sí, tenemos lo que es el relleno de leche condensada con el sabor de vainilla, la torta tenemos de media libra, tenemos de sabores, tenemos mixto, que es chocolate y vainilla, tenemos en lo que es forma rectangular de una libra, de media libra tenemos redondos, cuadrados, de sabores y de vainilla. Sería un regalo muy bonito, un obsequio. Pero también hay que regalar amor. Ah, claro, así es. Lo primero, el principal es el amor de corazón, y después esto es artificial, las cosas se dan y después, pero el amor en el corazón es lo más importante. ¿Y usted qué vende? Yo vendo rosas naturales, globos y adornitos también para este día. En cuanto a los arreglos florales con rosas naturales, hay desde los 100 córdobas hasta los 2000 córdobas los más hermosos. Que no es un día, es todos los días, por favor, aquí hay rosas, se acomoda a una, dos, a tres, lo que quiera. Y hay estos arreglos que son bien bonitos, y aquí los esperamos, porque mire, porque si va a vivir amargado, mejor no lleve rosa ni nada, porque la rosa es para amor, para cariño, para preciosidades de un matrimonio. Aquí se acomoda con una rosa, con un clavelito arreglado, con un girasol. Por su parte, los mercados están con muchas ofertas, como las rosas naturales y artificiales, a diversos precios. Además, se ofertan los peluches o cariñositos. Antenor Peña Solano, Crónica TN8.